Buenas tardes Lu, te informo que los incendios reportados en Maui, Hawái, dejaron todo un rastro de devastación, además de cientos de víctimas fatales, entre las que se encuentran dos mexicanos. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó esta información. Asimismo, dio a conocer que personal del Consulado de México en San Francisco ya está en Hawái para acompañar a los familiares de las víctimas. El último reporte indica que debido a los incendios forestales murieron alrededor de 106 personas, pero aún no se ha confirmado la cifra exacta, pues siguen en búsqueda de más personas desaparecidas. Por el momento, unos contenedores refrigerados fueron instalados en la isla a modo de morgue provisional, además de solicitar apoyo a personal del Ministerio de Salud para agilizar el complicado proceso de identificación de las víctimas. También han iniciado las investigaciones para determinar el origen de las llamas, ya que si bien los fuertes vientos y las altas temperaturas fueron decisivas para el inicio de los incendios forestales, se acusa que la caída de líneas eléctricas sirvieron para su propagación. Entonces, se tiene la mira el accionar del principal proveedor de energía eléctrica en Hawái. El incendio en la isla de Maui, en Hawái, es el más mortífero de Estados Unidos en más de un siglo, según una investigación de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, informó Lucía Trejo.